PILUQUE DE CHEGARAEN PILUQUE DE CHEGARAEN, cuéntanos un poco Tú tienes tu propia empresa, Personal Shopper Deluxe Exactamente, sí Cuéntanos un poco a qué te dedicas Cuando yo soy, me definiría como una intérprete de la imagen Sé cómo plasmar en la imagen el estilo de vida que uno quiere llevar En Personal Shopper Deluxe hacemos asesoría de imagen Y también damos el servicio de Personal Shopper, como el propio nombre indica Perfecto, PILUQUE, ¿qué es la moda para ti? ¿Qué es la moda para mí? La moda para mí es la evolución de la imagen en el tiempo Para mí la moda, igual que las civilizaciones van avanzando Y van evolucionando Pues la moda evoluciona con ellas, se acompaña Hay diferentes tendencias en la moda Y cada temporada va cambiando al nivel que cambia el estilo de vida de las personas que la llevan Perfecto, PILUQUE, cuéntanos un poco en qué consiste tu trabajo Porque creo que haces millones de cosas Bueno, millones, exactamente millones Mi trabajo consiste en averiguar qué estilo de vida quiere llevar la persona Quién quiere ser, quién es realmente, quién quiere ser lo mismo A través de técnicas como el coaching Indago en la persona Y cuando ya hemos visto y hemos adivinado Hemos definido esto Lo plasmamos en la imagen Y utilizamos todas las herramientas que hay en el mercado Para que esta persona se sienta mejor consigo misma Que llegue el tipo de vida que le gusta Qué bien, ¿no? Sí, es muy gratificante Tienes un factor humano en tu trabajo Absoluto, son siempre personas O sea, que hablamos de la moda Pero que la moda al final es un tema más profundo La moda es que es mucho más que estar guapo La moda no es, es un lenguaje Es un lenguaje no escrito Que está hablando de nosotros Incluso cuando estamos callados Desde los sentimientos, desde las profundidades Todo, todo, todo Lo dice todo Lo dice todo de ti Y, Luca, ¿cuáles son tus clientes? Son variados Pueden ser desde empresarios Amas de casa Gente que se dedica al mundo del arte Es variado Tienen objetivos comunes Que son personas que quieren crecer y avanzar Y ven que la imagen puede ser un mecanismo para ayudarles No único No único Hay que trabajar desde dentro Hay que hacer muchísimas más cosas Pero son un apoyo importante Perfecto ¿Cuál es el principal beneficio, Peluca, de tu trabajo? Bueno, sentirte bien contigo mismo Sentirte tú mismo Esta es la parte más importante Sentirte tú mismo Y poder desenvolverte mejor en tu día a día Te da muchísima seguridad Cuando tú te sientes bien contigo Te sientes atractivo Te sientes... Bien Sí Que estás de acuerdo con el grupo de gente Al que quieres pertenecer Que tu imagen corresponde perfectamente Te da mucha libertad Y te da muchísima seguridad Y esto también se utiliza a nivel laboral A la hora de estrategias de trabajo Para obtener protocolos Sí, protocolos por supuesto Pero también yo que sé Para... Te diré yo Puedes conseguir más contratos Que tú tengas más contratos Claro Bueno, señores Es lo que interesa en estos tiempos Exacto O sea, puedes... El beneficio es que ahorras tiempo Porque aunque tú no dominas la materia Tardarías muchísimo más en llegar al mismo sitio Y tienes un beneficio económico Si consigues los objetivos que te marcas Perfecto, Piluca ¿Y tú cómo descubres? ¿Cómo sabes la imagen que tu cliente quiere proyectar? Bueno, yo hablo con el cliente A través del coaching A través de técnicas y cuestionarios Llegamos hasta el estilo de vida Que el cliente decide que quiere vivir Una vez definido el estilo de vida Se plasma en la imagen Por ejemplo, yo, Piluca, soy tu clienta ¿No? Vale Entonces, yo vengo a verte Y quiero contratar un servicio Un cambio de imagen Un cambio, vale ¿Qué cambio? Primero tenemos que saber qué quieres ¿Dónde quieres ir? ¿Qué quieres hacer? Bueno, quiero un cambio Y exactamente no sé el qué ¿No? Entonces, por ejemplo ¿Tú qué me dirías o qué ves? Ahora no podríamos hacerlo Porque necesito saber Necesito muchísima más información Para poder hacer el trabajo Pero bueno, así De pronto te diría Ahora mismo te dirías Piluca, ¿qué me cambiarías ahora? Bueno, envías muchos mensajes ¿No? Llevas mucho material encima Llevas un pañuelo Llevas un collar Llevas un cinturón Llevas la americana Y yo a lo mejor Yo soy participada De que menos es más A no ser que queramos Generar esta sensación de confusión Por la cantidad de material que llevamos Vale Empezaría por ahí Pero bueno Es importantísimo saber Bueno, el color rojo Por ejemplo El color rojo Es un consejo tío Exacto Pero cuando estoy trabajando Yo no plasmo en mis clientes Y que tengamos una coherencia Y que tengamos una coherencia desde fuera Y desde dentro Absolutamente Que vaya unido Que la imagen refuerce lo que realmente tú quieres expresar Ok Piluca, ¿de dónde obtienes el material para tus clientes? Bueno, yo trabajo con los establecimientos de Barcelona Porque en este momento estoy trabajando solamente en Barcelona Establecimientos, centros de estética Si nos ve alguien Porque esto es un programa online Sí ¿Podrías dar cobertura a nivel nacional? De hecho tengo clientes de fuera de Barcelona Pero es lo menos habitual Hay algún caso que se han puesto en contacto conmigo Y gracias a Dios a través de internet Se puede trabajar Estás en el Facebook Sí Te conocemos mucho Sí, exacto No, hoy en día también puedes trabajar a nivel internet Pero de momento no es lo que más hago ¿Te gusta más de momento el tema presencial? Siempre tengo que ver a la persona Y conocer a... O sea, puedo empezar a trabajar con ella A través de internet Pero llega un momento en que me siento con... Tengo que verla Tiene que venir a verme Y tengo que hablar con ella Tengo que conocer a la persona Para mí es muy importante Claro Piluca, ¿cuál es el precio de un servicio tuyo? Te lo digo porque a veces esto de estilista, personal shopper Lo vemos inaccesible, ¿no? Y más en estos tiempos Claro Entonces cuéntanos un poco Depende cómo lo evalúes Si lo evalúas desde el punto de vista Que el hecho de que yo te ayude a elegir lo que tienes que llevar Lo vamos a centrar Y no vamos a comprar cosas inútiles Que después no vas a utilizar O te vas a gastar muchísimo dinero Porque estás intentando dar una cierta imagen Ahí te estás ahorrando dinero Y quizá pagar los servicios de un asesor de imagen O un personal shopper Son un ahorro Y no un gasto extra Evidentemente hay un gasto extra Si valoras el resultado Que después vas a estar Te vas a sentir muchísimo mejor con tu imagen Pues tampoco es un gasto esta Pero sin duda Tiene un precio Por ejemplo un pack de temporada Para ponerte un ejemplo rápido Que sería una asesoría de imagen express Le llamamos Y el servicio de personal shopper Tanto en el establecimiento O a domicilio Estaría entre unos 300 euros 300 euros, vale Depende para qué presupuesto Es una barbaridad Depende para qué presupuesto Pues ya no lo es tanto El tema del personal shopper ¿En qué consiste exactamente? Personal shopper es un asistente de compras Tú tienes tu propio equipo Propio nombre indica, exacto Yo tengo un equipo Muy bien formado De mucha categoría Hablan idiomas, por lo que me has comentado Exactamente, sí Tienen idiomas Trabajamos bastante para el turismo ¿Y se van de compras con el cliente? ¿O qué hace un personal shopper? Hay dos tipos de cliente Hay el cliente local Entonces el personal shopper Primero hay un cuestionario que rellenar Y saber cuáles son las inquietudes y necesidades del cliente Se elabora un itinerario Y después se acompaña al cliente a realizar las compras Después tenemos los tours de compras Que hacemos para turistas Con una empresa de limosinas de Barcelona Comprar limosinas Nos han dado un paquete de lujo Comillas para el cliente extranjero Y también se hace lo mismo Se rellena un pequeño cuestionario En el que ves las inquietudes del cliente Sus necesidades Se genera un tour Y se le acompaña a comprar Perfecto Bueno, divertido Para mí sí Porque a mí me gusta Sí Muy bien Depende para quién sería tremendamente un ritmo Y también entráis en los armarios de los clientes Por supuesto Cuando haces una asesoría de imagen integral Parte de ella es el fondo de armario Vas a la casa del cliente Ves lo que tiene Desechas algunas cosas Y recompones otras Y a partir de ahí Que haces la estructura del nuevo armario Vale Y nos has hablado de un servicio express ¿Cuánto tiempo suelen durar Bueno A ver Estos servicios Un servicio de asesoría de imagen de temporada Un pacto de temporada Consistiría en una hora de entrevista Para conocer la inquietud del cliente Y dos horas de servicio de personal shop Por tanto Si es acompañando al cliente al establecimiento O los establecimientos Como algo que hago muy habitualmente Al cliente le encanta esto O sea todo al cliente masculino Es llevar el producto a domicilio Que los hombres No les gusta en tiendas No les gusta No les gusta A lo mejor van más perdidos ¿No? ¿O qué? O tú tienes un cliente mixto ¿No? Por lo que has dicho antes Sí, exactamente Sí, lo que pasa es que es un perfil distinto ¿No? El hombre quiere que le solucionen la papeleta ¿No? El hombre que quiere ese tipo de servicio Quiere ir vestido adecuadamente Quiere reforzar sus inputs a través de su imagen Pero no quiere ir de tiendas Ni empezar a buscar aquí esta camisa Incluso regalos ¿No? También hacemos regalos por encargo Sí, también lo hacemos Esto lo hacemos Esto sí que trabaja este servicio Se hace más para caballeros que para señoras A las señoras les gusta ir a buscar el regalo En general Nos gusta Sí, tiene tiempo Nos gusta Sí, a mí también Que las mujeres cada vez vamos con unos también más gustos Exacto, sí También ahí hay un ahorro La gente cada vez tiene menos tiempo Yo creo que el gran lujo de... Que sois un poco la mano derecha Un lujo hoy en día es tener tiempo para dedicar lo que tú verdaderamente deseas Y a lo mejor no se de compras El concepto lujo ha cambiado Absolutamente Ahora ya son temas más del cuidado interior, de sentirte bien De tiempo De tiempo Y disfrutar De poder disfrutarlo en lo que tú realmente deseas Pues Piluca, nos quedamos con este mensaje Fantástico Gracias por estar aquí esta tarde A vosotros por invitarme Y a Piluca la tendremos cada dos semanas entre nosotros Para que nos vaya dando consejos Fantástico Y nos vayas acercando todo este mundo maravilloso Perfecto Muchas gracias Piluca A ti Ana Ahora Buenas tardes Es un lenguaje Es un lenguaje no escrito Que está hablando de nosotros Incluso cuando estamos callados Desde los sentimientos Desde las profundidades Todo, todo, todo Nos dice todo Nos dice todo de ti Piluca, ¿cuáles son tus clientes? Son variados Pueden ser desde empresarios Amas de casa Gente que se dedica al mundo del arte Es variado Tienen objetivos comunes Que son las que la llevan Perfecto Piluca, cuéntanos un poco ¿En qué consiste tu trabajo? Porque creo que haces millones de cosas Bueno, millones Exactamente millones Mi trabajo consiste en averiguar ¿Qué estilo de vida quiere llevar la persona? ¿Quién quiere ser? ¿Quién es realmente? ¿Quién quiere ser lo mismo? A través de técnicas como el coaching Indago en la persona Y cuando ya hemos visto Y hemos adivinado Hemos definido esto Lo plasmamos en la imagen Utilizamos todas las herramientas Que hay en el mercado Para que esta persona Se sienta mejor consigo misma Que llegue el tipo de vida que le gusta Que bien, ¿no? Sí, es muy gratificante Que tienes un, claro Un factor humano, ¿no? En tu trabajo Absoluto Absoluto Son siempre personas O sea, que hablamos de la moda Pero que la moda al final Es un tema más profundo, ¿no? La moda es que es mucho más Que estar guapo La moda no es Piluca de Chegaray Cuéntanos un poco Tú tienes tu propia empresa Personal Shopper Deluxe Exactamente, sí Cuéntanos un poco A qué te dedicas Yo soy Me definiría como una intérprete De la imagen, ¿no? Sé cómo plasmar En la imagen El estilo de vida Que uno quiere llevar En Personal Shopper Deluxe Hacemos asesoría de imagen Ajá Y también damos el servicio De Personal Shopper Como el propio nombre indica Perfecto Piluca, ¿qué es la moda para ti? ¿Qué es la moda para mí? La moda para mí Es la evolución De la imagen en el tiempo Para mí la moda Igual que las civilizaciones Van avanzando Y van evolucionando Pues la moda evoluciona con ellas Se acompaña Hay diferentes tendencias en la moda Y cada temporada va cambiando Al nivel que cambia El estilo de vida de las personas